Va a arrancar el partido de Seven entre el Seminario Rugby Club y la Universidad Santo Tomás. Vamos a ver cómo entran los seminaristas a la cancha. A otro lado está aquí Santo Tomás en la segunda fecha de este Seven de Cops. Estamos jugando ahora el Lovar Nechea Santiago. Lindo clima precordillerano. 10 y adultos, 11'40'1, el Rex versus Amci. El rey va a levantar el golpe de red y el Rex va a levantar el golpe de la mesa central para realizar la sortea. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! 판매, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buen inicio para Seminario. Se suman los 5 puntos. Va a estar la patada para 7 puntos. Convierte Tomás Pinto. Y rápidamente la presión de Seminario sube. Sin espacio para respirar. Convierte Tomás Pinto. 5 puntos más suma Seminario. Y la conversión es exitosa. Estaremos hablando de 14-0. Solo un par de minutos del comienzo del partido. Excelente muestra de rugby regional aquí en Craig House. Nuevamente fuerte presión de Seminario. Recuperan el balón. No lo dejan recibir cómodamente. Van a buscar la superior aeromérica. Buen cruce por parte de Javier Larconi. Un tercer try. No han pasado ni 5 minutos de Seminario. Ya estaría sumando 19 puntos. Dependiendo de la patada serían 21. Excelente comienzo. Muy forma de abrir este torneo. Esta parte del circuito. De los siguientes clubes adultos. Country Club. Universidad Católica. Por favor. Dirigirse a la zona de Camarines para retirar el kit de regalo. Primera patada larga que veo por este Seminario. Quizás con más tranquilidad ya la presión no tiene que ser tanta. Aquí un buen avance. Buena actitud por parte de Santo Tomás. Llevan el balón hacia adelante. Ya están entrando a... Están jugando en la mitad de cancha de Seminario en ataque. Abriendo el juego. Bajando la orilla. Muy buena entrada entre dos. Trata de hacer la marca. No hacen dos contra uno. Y la presión de Seminario logra hacer el tackle. Pero inevitablemente es try. Muy buena jugada por parte de Santo Tomás. Saca la garra a los centeguinos. Suman cinco puntos. Rugby Manager. Gol Reds. Rugby Manager de Lumni. Por favor a la mesa central para realizar sorteo. Y la patada no es exitosa. Tendremos un resultado parcial de 21.5. Estando arriba de Seminario. Por favor a la mesa central para realizar sorteo. La batada no pasa a las 10. La batada no pasa a las 10. La batada no pasa a las 10. Y la batada no pasa a las 10. ¡Viva! 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 Muy buena jugada personal de Matias Pelignusi. El pase no más dejó un poco que desear. Complicado Seminario trata de mantener la posición del balón. ¡Viva! 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 el apuro y intentan una patada hacia adelante y se va larga la pelota, va a haber line-out a favor de Santo Tomás. Mantienen la posición, complicada posición, la posición de Santo Tomás y buscan detejar con una patada para tener momentos de respiro ante la presión del seminario. Por favor, el rugby manager del APNI, el rugby manager del APNI, a la mesa central, afectándose en la cancha, ataca Seminario. Muy buena jugada, el número 20, Keisel Leimann, que pisó la línea por lo cual ha salido, va a haber line-out a favor de Santo Tomás. Buena jugada del 23 de Seminario. Se fue en la personal y ahora habrá line-out. Mantienen la posición de Santo Tomás. Intenta trabarle la pelota. Bájalo. ¡Azul! 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 ¡Ven! 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 Ya veré Santo Tomás. Complicada, espaldas de swing-gol. La defensa de Seminario, que rápidamente busca la presión y los obliga a patear nuevamente, un regalito aquí. Una patada que ni siquiera sale de las 20 de ellos mismos. Seminario recupera la posición y va a tratar de abrir el juego. Poco al interno, Javier Larcón. Grupo C. E imparada. Ningún tackle le logra bajar a él. Ni cerrar y marca nuevamente un try abajo de la H. Estamos hablando de 26-5. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Puntero. Bobistar. Sendo Seminario. La preferida. Somaplaz. Kia. Esta es la oportunidad del 28. Patada convertida en 28-5 y sacada al primer tiempo. Gana Seminario por ahora. Yo aprovecharía mi aportación. Va a comenzar entonces el segundo tiempo entre Santo Tomás y Seminario. Resultado parcial 28-5. Gana Seminario. Recibe el equipo de la Selena. Muy buena forma de trabar el balón por parte de Santo Tomás. La pelota será para los Santeguino. Se reganó el juego por Scrum. Muy buena presión. Muy buena defensa. Sale el balón. Se cobra penal a favor de UST. Y la ansiedad ahí hace que haya un no con. Tan solo... Segundo de haber jugado rápido la pelota. Se reganó el juego por Scrum a favor de Seminario. Complicado Scrum para Seminario. Logran mantener la posición. Va a jugar metifuego con el pie. Y el balón se va a largo. Cerca de la mitad de cancha pero aún en territorio seminarista. Juega Line Out Santo Tomás. He grabado en muchos lugares y créeme que se escuchan muchos comentarios. Así que nada de lo que pueda decir es algo que no se haya dicho antes o peor de lo que ya se ha dicho. Así que tranquilo. Juega rápidamente Santo Tomás. Muy buen Line Out. Logra pasar entre dos y parece que se viene un try Santeguino. Muy fluido el juego. Muy rápido desde el Line Out. Desde mitad de cancha que sale este try. Una absoluta fluidez. Suman cinco puntos. Veamos cómo sale la conversión. El llamado a patear será el número nueve de Santo Tomás. Y es exitosa. Suman siete puntos. Resultado parcial 28-12. Todavía gana Seminario pero Santo Tomás mostrando cada vez más ganas. Y deberían quedar por lo menos unos cinco o seis minutos de partido. Parece haber aflojado un poco en la defensa Seminario estos últimos minutos. Santo Tomás claramente se está aprovechando de eso. Sigue Seminario. Muy buena presión. Cómo van a buscar la pelota los hombres de la Santo Tomás. Ahí. No con. Por parte de Santo Tomás indica el juez de asistente al árbitro. Antes de que salga el balón se reanudó el juego por Scrum a favor de Seminario. Cómo recupera el balón Santo Tomás. Cómo recupera el balón Santo Tomás. Abras a la línea. Buscas contacto. Hay un tropiezo ahí. Y buscan los hombres de Seminario tabarle el balón arriba. Y lo han logrado. Recupera el balón Seminario después de una muy buena defensa. Manteniendo el balón en pie. Se reanudará por Scrum. Sale la pelota para Seminario. Van a jugar por el Ciego. Igualdad numérica. Buen juego enlazado. Ante dos hombres lograron avanzar un montón. Van a abrir el juego hacia el otro costado de la cancha. Ahí un pase complicado. Y se cobra un no con. Por parte del equipo de la Serena. Complicado pase ahí. Le dieron al win. Seminarista. Esta vez el Scrum será para Santo Tomás. Hay cambios en la cancha. Sale el número 14 de Santo Tomás. Y el hombre que estamos apuntando ahora es el que entra a la cancha a subir el puesto. Para ser parte del Scrum. Muy buena forma de salir por parte de Santo Tomás. Jugando con el pie a la salida del Scrum. Había una clara oportunidad de hacer un 2 contra 1. No se pudo cuadrar bien la marca. Los tacles de Seminario son bastante efectivos. Hay una ventaja, me da la impresión para Santo Tomás. Porque el tacleador no salió o salió de forma incómoda. Muy buen tacle por parte de Seminario. Logran sacar al jugador de Santo Tomás. Hacia fuera de la cancha. Y hay line out para Seminario. Parecía que se escapaba, pero no. Se ve la tenacidad en la defensa. Muy buen line out por parte de Seminario. El pase al final estuvo un poco complicado. Pero aún así logran fluidamente salir hacia el otro costado de la cancha. Pasa entre dos. Juega con el pie. Una feira disputa por el balón ahí. Lo termina recuperando Santo Tomás en el enredo. Y lanza en el contraataque. La defensa seminalista está un tanto desordenada. Y parece que hubo un hombre ahí lesionado por un tacle. Juega Santo Tomás. Parece que no lo lesiona. Solamente un golpe fuerte. Juega por el costado. Se está escapando el hombre de Santo Tomás. Buena defensa de Seminario que logra detener al jugador para que llegue el apoyo en defensa. Pasa muy bien el rack. Y se levanta de pronto el hombre de Santo Tomás. Logrando la pelota en el momento de rack. Por lo que hay penal a favor de Seminario. Van a buscar el line out. Y con eso se acaba el partido. Terminaríamos entonces 28. Vente número 1. Próximo partido. Manda el equipo seminalista. Seminario 28. Seminario 28. UST 12. Ahí nos confirman el resultado. El próximo partido. El próximo partido. Alumni versus All Reds. Categoría Adultos.